Esta canción va para todos los chismosos con cariño Esta se titula Los Chismosos, pero yo le digo, yo más adelante consigo Este es cuando el hombre se ostina de la mujer Todos los días y a cada rato que le diga, me dijeron esto, me dijeron lo otro, Víctor España Está fregado Maestro, dame tono Adiós cariñito ingrato De tu lado me despido Quédate con los chismosos pa' que se casen contigo Como creíste en ellos, no me queda otro camino Ahí te dejo esa casita El ganado y los novillos Cada vez se rocanazca, se lo hierras a mis hijos Si se enferma algún muchacho, vende uno de esos novillos Si usted quiere ahorita mismo, consíguese otro marido Y se lo trae pa' la casa, para que viva tranquilo Que coma y duerma bien harto con lo que yo he conseguido Mi caballo me lo llevo y mi perrito vacino Es lo único que tengo en el mundo como amigo Quédese con tu esa vaina Yo más adelante consigo Y ¿sabe por qué yo más adelante consigo? Cluítalo venezolano Porque mientras no tenga vida y salud Está sano hermano Saludos para la señora Dilma Carvajal De Caicara de Maturín, Monaga A mi padre Víctor Castillo, al señor Reinaldo Armas Cristóbal Jiménez Porcelo Padrino De mi bautizo al mismo El chisme es un candelazo En pleno mes de febrero Por donde quiera que pasa Va dejando el cenicero Y si le pones cuidado Te destruye más ligero Si un chismoso te visita con parenizo Vele el ojo y habla negro Y si le pide a guarapo Póngale un chorro de veneno Que se vaya a morir al monte Pa' que no envidie lo ajeno Tanto que yo trabajé En verano y en invierno Pa' que venga una chismosa Destruir lo que tengo Mira que triste es la vida Verdad que yo no la entiendo Quién sabe cuántos chismosos Ahorita me están oyendo Me deben desear la muerte Por lo que yo estoy diciendo Pero todo lengua larga Que se lo traje el infierno Pa' que sea serio